¡Suscríbete! Se pone antes mini Se pone mini que va a hacer un video que los integrantes pasan a la tarde Cuando los integrantes pasan a la tarde Y él dice, toma uno, ping-pong ¡Yonan, Yonan! Lo mandamos echando Después me toca a mí, eh Vamos a ver como el queda ¿Qué móvil? ¡Equí sos chinito, loco! Yo no juego como el chino, ¿no? ¿Cuándo pagas tú? En 30